Amiguitos y amiguitas, yo soy el Mago Brian. Aplausos. Hoy les traigo un gran truco de magia, pero un buen mago no puede salir sin su asistente. Así que pido un fuerte aplauso para mi asistente Natal. Hola Mago Brian, hola público bonito, yo soy el asistente del Mago Brian. No se dice asistente, se dice asistente. No, es asistente, porque estaría muy atenta para que no hagas ninguna trampa. Jeje, amiguitos, no le hagan caso a lo que Natalia les dice. Aquí hay pura magia y esa magia es verdaderamente verdadera. Así que, ¿qué tal si vamos a presentar el número mágico? Espera, espera Mago Brian, te haré una buena presentación. Va. Con ustedes, el único, el inigualable, el mejor, el que nunca falla, el que tiene los mejores trucos de magia. Con ustedes, Brian. ¡Un fuerte aplauso! Vamos con los trucos de magia. Bueno, amigos, tenemos una copa con una pelotita, amigos. Vamos a guardarnos la pelotita en el bolsillo y luego vamos a volver a taparla. Y vamos a teletransportar la pelotita. Pero antes me tienen que ayudar con las palabras mágicas, amigos. Ocus, pocus, muchas pocus. A ver, amiguitos, yo creo que tienen que decir más fuerte las palabras mágicas. Ocus, pocus, muchas pocus. Yo creo que tú no lo estás haciendo bien. A ver, pásame la tapadera, por favor. Conmigo, a ver, ayúdenme. Ocus, pocus, muchas pocus. A ver. Aquí está la pelotita. Ahora la vamos a volver a aquí para que esté aquí una bolsita del mago. Ocus, pocus, muchas pocus. Pelotita porfís. ¡Tatán! Ese es el truco de magia. Bueno, amiguitos, nos vemos la próxima semana con más mágica. Con el mago Brian. Y la asistente Natalia. ¡Asistenta! Bueno, asistente. Bye. Bye.